hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a aprender a convertir nuestra talla de calzado para nosotros que habitualmente utilizamos los centímetros como medida de referencia vamos a aprender cómo convertir nuestra talla a la que se utiliza en reino unido por ejemplo que es la abreviatura uca o la que se utiliza en eeuu que es la abreviatura us esta información te va a resultar muy útil sobre todo si tú compras calzado por internet ya que en muchas páginas la talla en centímetros no aparece también si tú tuvieras la posibilidad de visitar otro país es importante que conozcas tu talla ya sea en el tallaje estándar de reino unido o en el tallaje de eeuu hay otra medida que es la europea que es más o menos un estándar que ellos manejan allá en la unión europea pero no es tan común no me parece no sería tan útil en adidas por ejemplo lo más habitual es que tú encuentres el tallaje en reino unido en misuno puede darse el caso que lo encuentres en tallaje de eeuu o tallaje de reino unido en puma también al igual que adidas es lo más común en tallaje de reino unido y nike se centra únicamente con la manera más fácil de ubicar tu talla es en tallaje de eeuu la forma más sencilla de conocer tu talla es simplemente tomando un zapato que tú ya tengas y aquí puedes observar que está la equivalencia en tallas en este caso este calzado sería talla 11 en eeuu talla 10 y medio en reino unido talla 45 en este tallaje estándar de la unión europea que les comentaba aquí en la letra jp que sería japón es lo mismo que en centímetros en este caso sería talla 29 y en china sería talla 28 si tú tienes un zapato ya de la marca que tú quieres comprar simplemente guiándote con esa tablita no vas a tener ningún problema ahora si tú no conoces la talla exacta que tú necesitas aquí en el canal tenemos un tutorial que te puede ayudar a saber cuál es tu talla exacta de calzado sobre todo para jugar fútbol debes considerar ciertos aspectos como el vendaje como el tipo de calceta que tú utilizas aquí lo puedes encontrar y eso te va a ayudar a saber cuál es tu talla exacta pero una vez que ya lo tienes simplemente te puedes guiar como digo con estas etiquetas en el caso de estos mis uno pueden apreciar que aquí aparece también su equivalencia en tallas en eeuu este zapato sería 11 y medio en reino unido sería 10 y medio en la unión europea sería 45 aquí aparece una talla de brasil que también es poco común sería 43 y medio y en japón este zapato sería 29 y medio como les comento las tallas en japón son las mismas que en centímetros por si ustedes quieren comprar zapatos de marcas asiáticas es importante que conozcan ese dato en el caso de estos puma pueden apreciar que en centímetros son talla 29 en eeuu sería talla 11 en la unión europea sería 44 y medio y en reino unidos sería talla 10 pueden apreciar también que varía dependiendo cada marca no es exactamente lo mismo en adidas que en puma no es lo mismo en mis uno que en el resto de marcas por ello es importante conocer esta equivalencia en cada marca si nos vamos al caso de nike podemos observar que su etiqueta viene de este lado y ya podemos observar en esta equivalencia que este zapato en eeuu está ya 11 en reino unido está ya 10 en la unión europea es 45 y en centímetros sería talla 29 pueden apreciar como también yo no los compro exactamente de la misma talla depende mucho la horma del zapato que tan estrecho es que tan abierto qué sensaciones quieras tú de cada zapato eso ya son un poco cuestiones personales pero repito es muy importante conocer esta equivalencia de tallas a continuación yo les dejo una tabla que yo elabore la busqué específicamente para zapatos de fútbol porque también varía los zapatos de running tienen otra equivalencia en tallas así que es muy importante que la equivalencia que tú busques en el caso de que busques de otra marca como de adora hombro o otra marca que fabrique zapatos de fútbol lo importante es que tú estés seguro de que esa tabla de equivalencias es de calzado de fútbol porque repito varía en el resto de deportes así que espero que les sea muy útil y nos vemos en otro vídeo Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.